Esto es un concurso de moda de millonarios. Va pasando el primero, el Hurricane. Ja, perdiste el mundial. Ja, 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 perdiste el mundial. ¡Viva Messi! ¡Viva Messi! ¡Viva Messi! Pero sigue siendo millonario, así que dale, está bien. A ver, tenemos aquí a alguien que tiene mucho dinero. Tenemos aquí un... Una monedita, uno diamante. Está bien, está bien, pasa, pasa, bro, pasa. A ver, tenemos a otro millonario por acá, todo de oro. Hasta el confleyes de oro, mi bro, dale, pasa adelante. ¡Ajo! Aquí tenemos al más millonario de todos los millonarios. El que regala dinero. ¿Dónde está mi dinero? ¿Dónde está mi dinero? Ahí está, ahí está. Ahí está mi dinero. ¡Gracia, gracia, gracia! Ahora sí me puedo comprar una casa. Ahí, pasen, pasen los Mr. Beast. El más tur... No, ese no, ese no. A ver, tenemos aquí a todo hecho de oro, está bien. A ver, aquí tenemos mucho oro, mucho dinero. Oye, pero mira, puro Gucci, puro Prada, está bien. Está bien, tiene dinero atrás también. Señor, usted se ve bastante pobre, aunque tenga oro. Se ve bastante pobre, pero me gusta la combinación. Mira la espada, está a otro nivel. Aquí va a sacar oro, a ver. ¡Uy, uy, uy! ¡Oro, oro, oro! Ah, le pegaron. Dale, dale, vaya a pegar. Ahora sí estamos hablando el mismo Midas. Todo dorado, todo de oro. Millonario, papá. Es un millonario, dale. Pasa adelante, mi bro. Tenemos a Neymar. Neymar dice que tiene... Vamos a ver cuánta plata tiene Neymar. Neymar dice que tiene más de 200 millones de dólares. No, increíble. Qué millonario, dale. Vaya, vaya. Mucho dinero. Midas, cuánto dinero tú tienes. Vamos a buscar en Google. Dice que Midas gana alrededor de 183 millones de dólares. No sé a dónde saqué la información, pero bueno. Pasa adelante. Tenemos a John Cena, papá. John Cena. John Cena tiene dinero. John Cena tiene 80 millones de dólares. Nah, increíble. ¿Tú qué estás haciendo? Vaya, vaya. Ah, y aquí tenemos el mismo... ¿Cómo es que te llama tú, bro? Dímelo. ¿Cómo es que se llamaba Iron Man? Tony Stark. Esa era la cosa. Pasa adelante el Tony Stark. Stark. Tenemos al Master... Digo, Mr. Beast. Está bien, dale. Pasa adelante. Tenemos aquí a este señor. Oye, este no es alguien. Este es una marca de ropa, ¿sí o no? Ah, está bien. Dice que vende más de 20 millones de dólares. Así que es millonario. A ver, Neymar. Ya hay otro Neymar, pero bueno, está bien. Pasa adelante, pasa adelante. A ver, tenemos aquí al Bananín. Es un Bananín común y corriente. No tiene dinero, pero él quiere participar. Está bien. Pasa, mi bro. Pasa. Tenemos aquí más oro, más dinero. Está bien. Pasa. Tenemos aquí a otra persona con dinero. Ah, Ariana Grande tiene dinero. Ah, Ariana Grande tiene dinero. Báilame ahí. Tírame un beso. Qué rico. Gracias. Vaya para allá. Ey, 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 ey. Cuide. Ey, ey. No, ese es un jugador de fiesta magistral. Oye, pero entonces puro Neymar, puro... Ya, mucho Neymar. 10.000 Neymar he visto ya. ¿Y tú quién? No. Él piensa que tiene dinero, pero detrás de ese traje es pobre. Usted por ser dorado no significa que tenga dinero. Me puse violento, me puse violento. Ahora sí, tenemos a Bulma. Bulma, la personaje más millonar... Bro, ¿qué le pasa al jugador de fiesta magistral? Bulma millonarísima. Está bien, pasa. No te dejaron ni hablar. Segunda ronda. Ronda de baile. A ver, tire ahí su dinero. Está tirando dinero que da miedo. Dale, está bien. Pasa adelante, bro. Aunque será el baile de MrBeast. Tira, tira, tira. Ahí está. Se está riendo. Dinero. Dinero. A ver, dale, dale. Tenemos aquí a MrBeast. Se ganó cero victorias. Claro, él no tiene tiempo para jugar Fortnite. Él tiene tiempo para hacer dinero. Dale. Neymar. Voy a ir a empezar a eliminar a Neymar. Este lo elimino. A ver, Neymar. Tiene que hacer un buen baile. Si no... No, Neymar. Bueno, ese es el baile de Neymar. Así que dale. Pasa adelante. Voy a tener que eliminar a Tony Stark. Hay demasiado Tony Stark. No. Tony Stark. Fuera de aquí. Harry Kane, tírate ahí un baile. No. Repetido el baile. Me puse agresivo. Me puse agresivo. A ver, tírate un baile. Ah, está bailando ahí el BTS. Que tiene mucho dinero y brilla y todo. Dale. Está bien. Ariana Grande. Pasa. Tenemos aquí... De nuevo. ¿Qué es eso, bro? Ah, bro. Qué desempeño más trágico. A ver, Midas. Tírame un baile millonario. Un baile millonario. Uf. Ese es dinero. ¿Ese dinero de quién es? Está bien. Me gusta. Dale. Pasa. Pasa. A ver, tenemos al esqueleto dorado. Tírame un baile millonario. Cero victoria. No, bro. ¿Qué es eso? Te voy a dejar pasar porque tu skin está chévere. A ver, Guchimón. Ey, ¿qué le pasa a Guchimón? Está tirando el dinero el Guchimón. Dale. Está bien. Está haciendo el Bananín. Bananín. Pasa. Bananín. Pasa. Pasa, Bananín. Pasa. Pasa. A ver, Tony Stark. Tírate un... Oh. Mira esas caderas. Filántropo. Millonario. Y bailarín. A otro nivel el Tony Stark. Pasa adelante, bro. Pasa adelante. Mr. Bean. Ey, Mr. Bean. Ese baile... Ese baile más o menos, Mr. Bean. Ese baile está mal. A ver usted. Un baile de millonario. Eso. Tírala el dinero. Tíramelo. Tíramelo. Vaya para allá. Vaya para allá. Oye, mucho Tony Stark. Voy a empezar a matar. Tony Stark. Tírate un buen baile o si no hay que... Horrible. Un baile millonario. No hay que... Mucho baile de... De ese de tirar dinero. Tiene que tirarme un baile mejor. ¿Eso qué fue? Chale, ya la cagué, ¿verdad? ¡Horrible baile! Horrible. Tenemos a John Cena. Ah, joder. Mira, mira, mira. Está entrando ahí a matar a alguien. A otro nivel el John Cena. Dale. Vaya sí mismito para allá. Bulma, tírame ahí un baile. Clásico jugador de fiesta magistral aquí mismo. A ver. Pasa, pasa. A ver, Midas. Tírate un baile. O bueno, tú pues. Está buscando oro en la luna. Está bien. Midas. ¿Qué es eso, Midas? No, Midas. ¿Qué hiciste? Viene sticker de millonario. Sticker de millonario. Quiero ver un sticker. Uh. Este es el balón de oro del mundial. Qatar 2022. Pero estamos en el 2023. Master. Digo, Mr. Bean. ¿Cómo así? Pancakes de dinero. ¿Y por qué hay dos Master Bean? No sé, no sé. Uno de los Master Bean tiene que morir. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién de los Master Bean tiene que morir? El mejor. El mejor baile muere. Digo. Digo, el mejor baile pasa. Tiene que superar eso. Tiene que superar eso. Uh. Uh. No. 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 Es el baile de Kuno. No. No. Es el baile de Kuno. Ese. Fushi. 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 A ver. A ver. Dale. Pasa, Mr. Bean. A ver. Tírate un baile ahí. Ah, no. No era baile. Era sticker. Estoy mal. Ey. Soy hiper. A ver. Pasa, mi bro. A ver aquí. Oh. Una copa dorada. Está bien. Está bien. Pasa. Número uno. El número uno es qué. Número uno en millones de dólares. A ver usted. No. Ni siquiera le he dado oportunidad. Pero es que ya no quiero ver a Neymar. Me está tirando un corazón. Pero un corazón de diamante. Ah, increíble. Increíble la Ariana Grande, ah. A ver usted. Tírese un... Bro, ¿qué tiene...? ¡Oh! ¡Horrible! A ver, a ver. Tírese. Bro, pero eso ya lo tiraron. Ya lo tiraron. Estoy matando a todo el mundo. Diestra y siniestra. A ver usted. ¿Qué tiene que ver eso con millones de dólares? ¿Qué tiene que ver eso con millones de dólares? Voy a hacer como que no vi eso. Tira otro sticker. ¿Qué tiene que ver eso con millones de dólares? Está pensando. ¿Qué tiene que ver eso con millones de dólares? Tírate un sticker. Tírate un sticker de millones de dólares. Pasa, bro. Pasa. A ver, Bulma. Tírate un millón de dólares ahí. Excelente, Bulma. Pasa, pasa. Pasa, pasa. Él tiene la licencia para quitar licencias. ¿Tú tienes la licencia para quitar licencias? A ver, tira la licencia para quitar licencias. ¡Ey! ¡Quítente la licencia! Está bien. Chao. Haga algo bueno. Eso no era bueno. A ver, pase a la siguiente ronda. Ronda de grafitis, por favor. Ronda de grafitis millonarios. Uy, mucho dinero. Pase adelante. El que no limpia, se muere. Grafiti millón. No esté repitiendo grafiti porque aquí mismo te hago el... Ok. El que repita grafiti, aniquilo. La mano dorada de minas. Está bien. A ver, persona sospechosa. Dale, pasa, bro. Pasa. A ver, usted. El esqueleto dorado. ¿Qué es eso, mi bro? ¿Esto qué tiene que ver con millonario? ¿Qué tiene que ver eso con millonario? Te doy otra oportunidad. Otra oportunidad. Tres, dos, uno. Está bien. Caballero dorado. Pase adelante. A ver, Ariana Grande. Ariana chiquita. Combina, combina. Dale, dale. Pase adelante. Pase. Bulma. A ver, tírate ahí un grafiti millonario. Bulma, ¿qué pasó? Bulma, ¿qué pasó? Bulma. No sabe qué pasó. Bueno, yo sí. Horrible. A ver, última ronda. Ronda de las alas deltas millonarias. Tírate, Mr. Beast. Uy, mira ese dinero saliendo de esta. Está bien. Pasa ahora. Midas. Tira tu ala delta millonaria, por favor. Ala delta millonaria. Todos tienen la misma ala delta. Quieren morir. Esqueleto. Estás en línea roja ahorita mismo. ¿Qué tiene que ver eso con millones de dólares? Ya. Se te acabó. Se te acabó la suerte. A ver, tírese. ¿Qué tiene que ver eso con los millones de dólares? Horrible. La gente no está superando. No está superando el desafío. Uy, arco iris. Este es Ariana chiquita. Vale. Pasa, Ariana chiquita. Eso, eso, eso. Tírate, tírate. Ah, buenísimo. Buenísimo. Nah, increíble. Increíble. A ver, vamos a elegir. Vamos a elegir a un ganador ahorita mismo. El mejor baile gana. Diga en los comentarios quién quiere que gane. Dígalo ya, dígalo ya. A ver, el mejor baile gana. Tenemos un ganador, claro que sí. O una ganadora. Cuidado, ah. Cuidado, un ganador o una ganadora. Quién sabe. Y cuarto lugar. Miras. Quedaste un poquitito, Miras. Tenemos top 3 situation. Top 3 situation. Mejor baile gana. Y el tercer lugar. Es una F muy grande, pero... Master Bean. Master Bean, tercer lugar. Y tenemos top 2 situation. Ariana Grande. Bananín. Increíble, Bananín. El mejor personaje del mundo. El mejor personaje del mundo. No hay nadie mejor que Bananín. Y el ganador o ganadora. El ganador indiscutible. Es... Claro que... No sé quién elegir. No sé quién elegir. Vengan acá. Vengan acá. Vengan acá que estoy nervioso. Tírense una competencia de baile. Tírense una competencia de baile. Competencia de baile ahorita mismo. El mejor baile gana. 3, 2, 1. Ganó Bananín. No, mentira. Ganó. Ariana Grande. Increíble. Ariana Grande. La más millonaria. La más mejor. Mentira. Ganó el Bananín. ¿Dónde está Bananín? Gané yo. Mentira. Ganó Ariana Grande. Ustedes deciden en los comentarios. Y si te gustó el video, mira otro acá y suscríbete con la campanita. ¡Chu!